Lo primero ¿Puedes apoyar tus pies bien apoyados en el suelo? ¿Puedes apoyar tus manos encima de tus piernas? ¿Puedes tomar una respiración profunda? Eso es. Y al exhalar, ¿puedes cerrar los ojos? Muy bien. Continúa siendo consciente de tu respiración. Sintiendo cómo el flujo de oxígeno recorre todo tu cuerpo. Enviando energía a todas las células de tu cuerpo. Respiras por tu nariz, sintiendo esa típica frescura cuando inhalas. Incorporando con cada respiración salud, armonía, paz. Y al exhalar, lo haces por tu boca. Eliminando las toxinas de tu cuerpo, las tensiones, el malestar. Eso es. Lo estás haciendo muy bien. Y mientras, continúas respirando suavemente y bien profundo. Dentro de un momento, te pediré que retengas el aire unos momentos en tus pulmones. Entonces, eso aumentará tu relajación. Eso aumentará tu relajación. Iremos aumentando el tiempo en el que retendrás el aire. Y cuando exhales, te sentirás más relajado que antes. Entonces, toma una respiración suave y profunda. Retén durante un segundo y exhala suavemente. Eso es. Toma otra respiración profunda. Retén durante dos, uno y exhala. Eso es, eso es. Retén durante cuatro, tres, dos, uno y exhala todas las preocupaciones. Una última vez, respira bien profundo. Retén durante cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y exhala. Y exhala. Muy bien. Lo estás haciendo genial. Ya puedes normalizar tu respiración. Sintiendo que tu energía ya ha cambiado. Ya te sientes más relajado que antes. más conectado contigo mismo puedes utilizar esta técnica en cada situación diaria que necesites relajarte en cuestión de segundos lo lograrás solo sigue estos pasos respira retén y exhala modificando tu energía rápidamente sintiéndote muy relajado y más saludable que antes ahora que estás con tus ojos cerrados con tu respiración más tranquila es fácil imaginarte a tus párpados y a los músculos alrededor de tus ojos y relajarlos profundamente aflojarlos mientras envías esta sensación de relajación hacia todo tu cuerpo aflojando las tensiones de tu cara relajando la mandíbula si quieres separa un poco tus mandíbulas sintiendo como tu cara se relaja aún más y estas sensaciones de armonía continúan bajando hacia tu cuello tus hombros concéntrate en los músculos de tu cuello y de tus hombros y relájarlos y relájalos y relájalos aflojalos aflojalos eso muy bien continúa sintiendo como se va relajando tu cuerpo y se aflojan todas las tensiones de tus brazos y tus manos solo concéntrate en el sonido de mi voz a medida que se va mezclando con tus propios pensamientos sientes el sonido de mi voz como también puedes sentir los latidos de tu corazón que te hacen concentrar en tu pecho y en tu espalda y a medida que percibes la ropa en contacto con esta parte de tu cuerpo te das cuenta de que estás mucho más tranquilo que antes permitiéndole a tu pecho suelta todas las tensiones de tu pecho y de tu espalda mientras continúas enviando todas estas sensaciones de relajación hacia tu abdomen hacia tu cintura relajándolas aflojándolas eso es suelta todas las tensiones de esa parte de tu cuerpo continúa sintiendo toda esta relajación bajando por tus piernas hacia tus pies relajando todo tu cuerpo siente tu cuerpo relajado tus músculos más relajados incluso tu respiración más tranquila mientras que puedes continuar relajando incluso tus órganos relaja tus órganos puedes relajar todos tus tejidos hasta las células mismas relaja todas tus células sentiendo como tu cuerpo se vuelve más y más relajado eso es eso es para que puedas acceder a tu zona creativa dentro de un momento dentro de un momento te pediré que te imagines como si estuvieses en lo alto de una hermosa escalera entonces imagínate ahora como si estuvieses en lo alto de una hermosa escalera ábrete al placer de disfrutar una nueva experiencia en tu mente permitiéndole a tu imaginación guiarte a un nivel mental más profundo y saludable ábrete al placer de disfrutar una nueva experiencia en tu mente permitiéndole a tu imaginación guiarte a un nivel mental más profundo y saludable contaré del 10 al 1 y a medida que descienda en la cuenta imaginarás sentirás o experimentarás cómo vas descendiendo por la escalera hasta llegar abajo a tu dimensión donde los ruidos no te distraerán al contrario harán que te relajes cada vez más y más 10 9 siente cómo entras en un nivel mental más profundo a medida que te imaginas bajando la escalera 8 7 más y más abajo 6 más y más profundo siente cómo entras en un sueño profundo siente cómo entras en un sueño profundo 4 escucha tus pasos bajando por la escalera 3 más y más profundo y más profundo siente cómo desciendes cada vez más y más profundo 2 1 ya estás ahí en tu dimensión creativa dentro de un momento dentro de un momento te pediré que te imagines una puerta delante de ti que te conducirá a un universo paralelo 2 donde existe otro tú que ya está realizando ese sueño que quieres conquistar entonces imagínate imagínate acércate a una distancia aproximada de 50 centímetros y comienza a perseguir y comienza a perseguir todos los detalles como la solidez del material con el que está construida ¿de qué color es? ¿tiene decoraciones? ábrete ábrete a todos los pensamientos que lleguen a ti en esta dimensión mental donde todo es posible no hay límites de tiempo ni de espacio es como si estuviera soñando despierto y tuviera el control despliega tu imaginación porque al abrir la puerta ingresarás a conocer tu mejor versión 1 2 3 abre la puerta salta en ese universo paralelo y empiezas a observar a esta versión de ti mismo o de ti misma y quiero que le observes desde por la mañana hasta por la noche como hace todo con muchísima motivación así que te voy a dejar por 30 segundos para que observes a esta versión de ti mismo o de ti misma como hace las cosas en su vida con tanta motivación ¿qué resultados obtiene? ¿cómo le mira la gente? ¿qué cosas ha logrado en la vida gracias a la motivación? en 30 segundos volveré a hablar contigo 1 2 Eso, muy bien. Ahora que ya conoces más a esa versión de ti mismo o de ti misma, en ese universo paralelo, cuando cuente tres, vas a poder interactuar con esa versión. Y esto significa que vas a poder empezar a hablar con él o con ella. Y te vas a empezar a dar consejos de qué puedes hacer para llevar esta motivación a tu vida a partir de ahora. Así que cuando cuente tres, empezarás a comunicarte con esta versión de ti mismo. Uno, dos, tres. Empieza a hablar. A mirarse. A contarse cosas. A que no sos tan diferente. Que solo tienes que aprender cómo tener esa motivación. Y voy a dejarte 30 segundos para que hables todo lo que necesites para que te lleves esa motivación a tu vida a partir de este momento. Uno, dos, tres. Empieza a hablar. Tienes que aprender. 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 Muy bien Ahora, cuando cuente tres Vas a abrazar a esta versión de ti mismo o de ti misma Y al abrazarla, vas a sentir que toda su vibración Toda esa energía de motivación Se mete en tu cuerpo para siempre Uno, dos, tres Métete en su cuerpo Abraza esta vibración Abraza esta versión de ti mismo o de ti misma Cuanto más siente cómo abrazás Más empezás a fundirte A fundirse en una sola persona Notando cómo esa vibración se incrusta en tu cuerpo Metiéndose en cada célula En cada fibra En cada nervio de tu cuerpo Y ahora Con esa vibración nueva de motivación Con esas estrategias que de manera inconsciente Van a llegar a tu mente A partir de este momento Vamos a regresar a tu realidad física Recordando que cada vez Que experimentes en estos niveles mentales Recibirás efectos de beneficio para tu cuerpo y tu mente Contribuyendo a tu manera A convertir el planeta en un paraíso Comenzaré a contar del uno al cinco Y produciré un sonido con mis dedos Cuando llegue al número cinco Abrirás tus ojos Sintiéndote bien despierto Muy a gusto Y en perfecto estado de salud 1 2 Sientes que vas saliendo Poco a poco Con una nueva energía Que recorre tus pies Tus piernas Y asciende todo tu cuerpo 3 Al llegar al número cinco Produciré un sonido con mis dedos Y abrirás tus ojos Sintiéndote muy despierto A gusto Y en perfecto estado de salud Como si despertaras de un sueño natural Revitalizante Y muy saludable Con una gran sonrisa en tu cara 4 5 Abre tus ojos Te encuentras bien despierto Muy a gusto Y en perfecto estado de salud Y te sientes mucho mejor que antes En toda forma La luz de la luz Y en perfecto odio Es tan grande La luz Es tan grande Y en perfecto Lesión Y en perfecto Amén.